Señor, aleluya, iglesia, Dios le bendiga, Dios le bendiga más, amén, gloria al Señor, aleluya, te sumo gozo estar aquí parado al frente, amén, esta mañana, gloria al Señor, le damos la gloria y la honra a nuestro Dios, que el Señor nos permitió levantarnos en esta mañana, amén, gloria al Señor, aleluya, y llegar a su casa para adorarle, glorificarle, gloria al Señor, aleluya, en dar un sacrificio vivo de alabanza, amén, gloria al Señor, aleluya, vive Dios, le agradecemos, vive Dios, aleluya, gloria al Señor por la invitación de nuestra hermana Alejandra, amén, gloria al Señor, aleluya, saludamos a los pastores, amén, gloria al Señor, que siempre nos gozamos, amén, gloria al Señor, aleluya, cada vez que compartimos, amén, gloria al Señor, aleluya, vive Dios, conmigo anda nuestro hermano Ángel, gloria al Señor, aleluya, y nuestro hermano Onyx, amén, gloria al Señor, aleluya, vive Dios, gloria al Señor, aleluya, que hemos llegado aquí, gloria al Señor, aleluya, para gozarnos junto a la juventud, Justo a la casa, gloria al Señor De acá de Gurabo, amén, gloria al Señor Aleluya, vive Dios Y antes, verdad, de entrar al mensaje Me gustaría cantar una alabanza, amén, gloria al Señor Que el Señor me permitió escribir, amén Gloria al Señor, aleluya Vive Dios, que tiene que ver, verdad, gloria al Señor Con el tema, amén, vive Dios, aleluya Gloria al Señor, adora al Señor Y medita en la letra, amén, gloria al Señor, aleluya Gloria al Señor Alejado de Ti Comencé a recordar Cuando hablabas a mi vida Cuando sentía Tu presencia Comencé a recordar Cuando hablabas a mi vida Y me decías Por favor, no te rindas Ya no escucho Tu voz Aquí en mi corazón Espíritu Santo Hablame Hablame Como Lázaro resucitó Como la hija de Jairo Yo me levantaré Yo me levantaré Como Lázaro resucitó Como la hija de Jairo Yo reviviré Yo me levantaré Yo reviviré Con Tu poder Yo reviviré Con Tu amor Postrado ante Ti Yo me levantaré Yo reviviré Con Tu poder Yo reviviré Yo reviviré Con Tu amor Postrado ante Ti Yo me levantaré Alejado de Ti Comencé a recordar Cuando sentía Cuando sentía Tu presencia Cuando lloraba En Tu presencia Comencé a recordar Cuando hablabas a mi vida Y me decías Y me decías Por favor No derribas Ya no escucho Tu voz Aquí en mi corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Hablame Como Lázaro resucitó Como la hija de Jairo Yo reviviré Yo me levantaré Yo resucitó Como la hija de Jairo Yo reviviré Yo me levantaré Yo reviviré Con Tu poder Yo reviviré Con Tu amor Postrado ante Ti Yo me levantaré Yo reviviré Con Tu poder Yo reviviré Con Tu amor Postrado ante Ti Yo me levantaré Yo reviviré Con Tu poder Yo reviviré Con Tu amor Postrado ante Ti Yo me levantaré Volveré a sentirte otra vez Hablaré en nuevas lenguas Y a danzar en tu poder Volveré a sentirte otra vez Hablaré en nuevas lenguas Y a danzar en tu poder Yo reviviré con tu poder Yo reviviré Yo reviviré Yo reviviré con tu poder Yo reviviré con tu amor Posgrado ante ti Yo me levantaré Aleluya Aleluya Vamos a buscar la palabra del Señor Aleluya Gloria al Señor que se encuentra en Lucas capítulo 7 Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Lucas capítulo 7 Vamos a estar considerando Gloria al Señor Aleluya El versículo 14 Gloria al Señor A su nombre Gloria al Señor Para adorarle con libertad Amén Gloria al Señor Lucas capítulo 7 Versículo 14 Amén Gloria al Señor Cuando lo tengan con un amén Gloria al Señor Aleluya Todavía veo páginas Gloria al Señor Vamos a esperar Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor Amén ¿Lo tienen hermano? Amén Dice así La bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y acercándose Tocó el féretro Y a los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate Voy a leerlo nuevamente Amén Gloria al Señor Y acercándose Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate Padre Santo Padre bueno Padre misericordioso Te damos la gracia Dios amado Porque nos permitiste Llegar a tu casa Para adorar y glorificar Tu nombre Dios amado Te pedimos Señor Que en esta mañana Señor A través del mensaje Así como lo has estado Haciendo a través De las alabanzas Del estudio Gloria al Señor Aleluya Hable a nuestras vidas De manera especial Señor amado Que esta palabra Quede en lo profundo De nuestros corazones Señor amado Y que Dios mío Podamos ser hacedores De la misma Señor amado Dios mío Me presento Delante de ti Pidiéndote Señor Que Dios mío No permitas Que de mí salgan Palabras de mi humanidad Sino que Ven Aleluya Salgan palabras Provenidas del cielo Señor amado Reconociendo que la gloria Y la honra es tuya Señor Desde el inicio Gloria al Señor Aleluya Te pido Dios amado Que te glorifique En nuestros corazones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gloria al Señor Vamos a estar predicando Bajo el tema Gloria al Señor Aleluya Y quiero que usted Se lo diga Al hermano Que está al frente El que está atrás El que está a su lado Amén Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Si usted está solito Pues dígase a usted mismo Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Aleluya Dígale Sal del féretro Sal del féretro Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Y cuando comenzamos A estudiar Y escudriñar El libro De nuestro hermano Aleluya Lucas Gloria al Señor Aleluya En este capítulo 7 Nos vamos a encontrar Con diferentes escenas Gloria al Señor Aleluya Y diferentes situaciones Por las cuales Nuestro Señor Jesucristo Se enfrenta Gloria al Señor Aleluya Pero en este pasaje Bíblico Del versículo 11 Al 17 Es uno de los únicos Textos Gloria al Señor De nuestro hermano Lucas Gloria al Señor Que le llamó Tanto la atención Aleluya En su proceso De averiguar Diligentemente Aleluya Todos los hechos De nuestro Señor Jesucristo Le impresionó Que un muerto Se levantara Y comenzara A hablar Gloria al Señor Aleluya Ahora Cuando estudiamos Aleluya Lo que son Los evangelios Hipnósticos Gloria al Señor Podemos entender Y comprender Aleluya Que cada uno De ellos Aleluya Presentan A Jesús Aleluya El Rey De Rey Y Señor De Señores De diferentes maneras Mateo Presenta a Jesucristo Como el Rey Mesías El Rey Marcos Presenta a Cristo Como el Siervo Pero Lucas Presenta a Jesucristo Como el que tiene Compasión Del hombre Aleluya Vive Dios Lucas muestra La humanidad De Jesucristo En cuerpo Entero Aleluya Vemos entonces Aleluya Que en este capítulo Siete Después de sanar Al siervo De un centurión Aleluya Vive Dios Decide viajar A la ciudad El cual se llamaba Naín Aleluya Con él Andaban muchos discípulos Y una gran multitud Gloria al Señor Entonces cerca De entrar a la ciudad Vive Dios En sentido contrario Salía otra grande Multitud también A conjojada Gloria al Señor Aleluya Acompañando A una viuda Que aleluya Recientemente Había perdido A su hijo único Y lo llevaban A sepultar Su nombre Gloria al Señor Esta mujer Estaba viviendo Una situación Aleluya Sociohumana Verdaderamente Calamitosa Quizás como ninguna En aquella ciudad Gloria al Señor Porque en principio Era mujer Aleluya Y era una desventaja Demasiado cruel Para aquella época Gloria al Señor Aleluya En aquella sociedad De ese tiempo Además de esto Era viuda Lo cual también Implicaba Serse creedora De una condena Moral De la gente Pues se consideraba Que toda desgracia De salud O muerte Tenían un origen Espiritual O moral Era Galilea Y probablemente También era gentil Y había quedado Completamente Desamparada Pues el joven Muerto Que llevaban A sepultar Era su único Hijo Y eso implicaba Que ella pasaba A depender De la caridad Pública Esta mujer Tenía muchas razones Para llorar Tenía muchas razones Para estar De esta manera En agonía Gloria al Señor Aleluya La muerte de su hijo Era una razón más Vive Dios Pero no la única Gloria al Señor En su mundo Ya había sido Tormentoso Aleluya Y desolador Y había perdido La única opción De supervivencia Y la dignidad En su contexto social Y a veces La mejor manera Aleluya De bendecir Al necesitado Gloria al Señor Aleluya Es cerrando Nuestras bocas Y abriendo más Los ojos Para ver Su condición Y quebrantamiento Aleluya E interiorizar Su situación Aleluya Para ver No sirve De nada Si no actuamos Aleluya En función Del reino Del reino Gloria al Señor Pero fuese Pero fuese lo que fuese Aleluya Que haya causado La muerte De este joven Era un joven Con propósito Del cual Tenía que cumplir Para impactar La sociedad Y la historia En ese momento Aleluya Era un joven Aleluya Gloria al Señor Que tenía que impactar Ese momento Para poder reflejar Lo que el poder De nuestro Señor El Jesucristo Compasivo Y amoroso Puede hacer En nuestras vidas Aleluya Lamentablemente Aleluya Gloria al Señor En estos últimos tiempos Donde la trompeta Está por sonar Aleluya Y me gustó mucho El tema Que el tema Es mantente Verando Aleluya Gloria al Señor Donde la trompeta Está por sonar Donde la iglesia Está a punto De ser arrebatada Vive Dios Aleluya Estamos viviendo Como muchos De nuestros jóvenes Nuestros Aleluya Caballeros Damas Niños Gloria al Señor Aleluya Inclusive Siendo contaminados Por la maldad Que hay en el mundo Aleluya Corrompidos Vive Dios Aleluya Gloria al Señor Hermanos y hermanas En Cristo Jesús Aleluya Que a causa De cualquier circunstancia Por X o Y razón Muchos se encuentran En estos momentos En un féretro Aleluya Estamos viendo Como el desánimo Y la tristeza Está tomando El control De nuestros corazones Aleluya A causa De las circunstancias Duras Que podamos Enfrentar En esta vida Aleluya Adicional De que hay un enemigo Que se pasa Tirando dardos de fuego A nuestras mentes Para corromper Nuestras mentes Y así Quedarnos Entancados Aleluya En el desánimo Y la tristeza Y alejarnos De su presencia Su nombre Para así Destruir Nuestras esperanzas En Cristo Nuestras esperanzas De poder continuar Caminando Hacia la voluntad De Cristo Y el propósito Que Dios tiene Con nosotros Aleluya Y es a causa Del descuido espiritual Que hay Dentro De las iglesias De muchos corazones Aleluya Que aleluya De los creyentes Aleluya Vive Dios Gloria al Señor Dentro de las vidas De los corazones Estamos viendo Que lamentablemente Se encuentran En este féretro Aleluya Sin poder ver Lo que Dios Ha de cumplir En sus vidas Aleluya Sin poder Tener las esperanzas De que Cristo Pueda obrar A nuestro favor Aleluya Y se quedan Estancados En la misma oscuridad Sin poder Ver la luz Del día Gloria al Señor Estamos viendo Como muchos Nuestros hermanos Con propósito Del Señor Que sabemos Que aleluya Dios tiene Cosas grandes Aleluya Se han desenfocado De la prioridad Espiritual Que es Aleluya Que es estar En constante Búsqueda De la presencia Del Señor De lucha Gloria al Señor En buscar Esa intimidad Con Dios Y esto Causa Aleluya Que la llama Y el fuego Que alguna vez Fue encendida Aleluya Sea apagada Gloria al Señor A causa De las cenizas Que se van Acumulando Gloria al Señor Los muros Que defendían Nuestros corazones Ahora se encuentran En ruinas Aleluya Vive Dios Esto causa Que la alabanza Continua Que teníamos Aleluya Comienza A sonar Aleluya Solamente Solamente el silencio De nuestras bocas Su nombre Se nos va La pasión De adorar Al Señor Y mire hermano Déjeme decirle Que esto No es de la noche No es de la noche A la mañana Estas cosas Suceden Poco A poco Gloria al Señor Aleluya Y todas Estas cosas Causa Que vayamos Directamente Hacia el féretro Causando En nosotros Un estado De muerte Espiritual Su nombre Y que triste Y que duro Aleluya Es ver muchos Creyentes En este estado Aleluya Vive Dios Y todo esto Porque en algún Momento De sus vidas Pasaron Por alguna Situación Y no supieron Mantenerse Enfocados No supieron Aleluya Gloria al Señor Mantener la fe En Cristo Gloria al Señor Aleluya No pudieron Mantenerse Con su fe Estable Aleluya En el único Que puede sostener Aleluya Sostenernos En nuestra debilidad Y aunque Es duro Adminirlo Gloria al Señor Aleluya Ahora mismo No tienen el mismo Enfoque del inicio Vive Dios Aleluya Muchas veces Vemos Aleluya Como en el comienzo Aleluya Vive Dios Gloria al Señor Aleluya Estaban llegando Temprano Vive Dios Aleluya Los primeros Que llegaban Gloria al Señor Ahora son los últimos Que llegan Vive Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Se comunicaban Aleluya Sus pastores Vive Dios Aleluya Pastor Que necesita Pastor Hacia donde Vamos Pastor Que hay que Trabajar Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Vamos para el retiro Vamos a buscar Del Señor Y ahora Gloria al Señor Muchos Aleluya Han dejado Han dejado Han dejado esa prioridad Aleluya Gloria al Señor De buscar Del Señor Aleluya Para enfocarse En sí mismos Su nombre Aleluya No tienen la misma Fuerza para adorar Pierden la motivación Pierden la motivación Pierden la iniciativa Para seguir hacia adelante Y lo más peligroso Y lo más peligroso Es que se comienza A descuidar La preciosa salvación Pagada por sangre Su nombre Aleluya Pero si continuamos Leyendo Nos vamos a encontrar En ese momento Donde Jesús Se encuentra Con esta viuda Y con este joven Que había muerto Rodeado De una multitud Y Jesucristo Se compadeció De ella Y le dijo Mujer No llores Vive Dios Aleluya Mujer No llores Aleluya Y yo me imagino Que en cierta manera La mujer decía Pero Como yo no voy a llorar Con todas las circunstancias Que me están sucediendo Pero es que la mujer Todavía Aleluya Aleluya No sabía De la sorpresa Y de la maravilla Que Jesucristo Iba a hacer Vive Dios Y la compasión Nos permite Ver a los demás A los demás Tal cual Dios Los ve Y nos posibilita A amar A perdonar A entender Y tolerar La compasión Es la habilidad Espiritual De poner Bajo nuestra piel El dolor De los demás Aquí Jesucristo Aleluya Estaba teniendo Compasión Del hombre Vive Dios Así como Luca Lo muestra Gloria al Señor Aleluya Y sabemos Gloria a Dios Aleluya Que Jesucristo Tuvo Compasión Con nosotros Misericordia Con nosotros Cuando se entregó En la cruz Del Calvario Por nosotros Aleluya Vive Dios Nuestro Señor Jesucristo Consolo A la viuda Porque Él sabía Que luego Iba a celebrar Aleluya El de júbilo Y el de gozo Aleluya Y luego vemos Que nuestro Señor Se acerca al féretro Toca el féretro Aleluya E instantáneamente Los que cargaban El cuerpo Se tuvieron Que detener Aleluya Y Jesús Dice Joven A ti te digo Levántate Y no sé Qué circunstancia Podrás haber pasado Que causó Que te encuentres En un estado Como este Aleluya No sé Cuál sea La causa En la que tú Te sientas Que estás En un féretro No sé Cuál sea La causa En la que tú Te sientas Que estás Muerto O que estás Muriendo O que estás Agonizando Espiritualmente Aleluya Y sientes Que no puedes Moverte Aleluya Vive Dios No sé Qué podría haber Causado Ese apagamiento Espiritual No sé Qué causó Que te desanimes Y que te menosprecies Aleluya Pero en esta mañana En este día Jesucristo Ha llegado Para dar Ese toque Con poder Aleluya Para que nos Podamos Levantar Del féretro Aleluya Y podamos Salir Victoriosos Su nombre Para que podamos Salir de esa Condición Para que volvamos A confiar En él Y tener la esperanza De que lo que Dios Habló Aleluya Para nuestra vida Lo vamos A ver Su nombre Y él Y él Lo va a cumplir Aleluya Y que vamos A cumplir El propósito Que Dios Tiene Con nosotros Aleluya Su nombre Jesucristo En esta mañana Aleluya A través de su Espíritu Santo Aleluya Quiere darnos Ese toque Aleluya Ese toque Que necesitamos Para seguir Hacia adelante Ese toque Aleluya Que necesitamos Para poder Tener ese Aliento De vida Gloria al Señor Aleluya Ese toque Para estar Nuevamente Enfocados En hacer La voluntad De Dios Y para estar Nuevamente Enfocados Para caminar Hacia adelante Buscando La presencia De Dios Porque es Momento De que salgamos Del féretro Su nombre Porque basta Ya de que El desánimo Tome el control De nuestras emociones De que el desánimo Y el menosprecio Tome el control De nuestros corazones Aleluya Y que siga Matando nuestras vidas Basta ya de que La muerte espiritual Siga tomando El control Basta ya de que Estemos en una condición Donde no podamos Adorar y glorificar Su poderoso nombre Aleluya Con libertad Vive Dios Vive Dios Aleluya En esta mañana Jesucristo llegó Para darnos vida Para darnos esperanza Para darnos consolación Para darnos la paz Para darnos el gozo Para darnos la salvación Y vida eterna Y para mantenernos Pelando Porque su Aleluya Su venida Está cerca Su nombre Una vez Que Jesucristo Termina de decir Estas palabras Al joven Los que cargaban Al muerto Tuvieron que detenerse Aleluya Y yo me imagino Aleluya Que ellos Estaban sintiendo Ya Los movimientos De vida Estaban sintiendo Las señales De vida Porque muchos Decían Aleluya Ya ese joven Está muerto Ya no tienes Esperanza Gracias Verón De lucha Muchos decían Ese joven Está muerto No va a cumplir Con el propósito Ese joven Está muerto No va a caminar Hacia adelante Ese joven Está muerto No podrá Levantarse Pero esos mismos Aleluya Que decían Eso Tuvieron que Sentir Las señales De vida Aleluya Y posiblemente Hayan muchos Que están diciendo Aleluya Esa persona Ese hermano Ese joven Ese caballero Esa dama Vive Dios Ya no tiene Esperanza Ya no va a volver A la vida Vive Dios Ya no tiene Propósitos En el Señor Aleluya Ese Aleluya Persona Se va a apartar Del Señor Porque está muerto Aleluya Su nombre Ese hermano Ya no tiene La solución Ese hermano Esa hermana Ya no tiene Fuerza Se va a rendir Aleluya Porque hay muchos Que en lugar De ayudarnos Comienzan a criticar Vive Dios Aleluya Y ciertamente En todo lugar Siempre hay una persona Vive Dios Aleluya Que en lugar De ayudarnos Vive Dios Comienzan a hundirnos Aleluya Pero esas mismas Personas Que decían Que no teníamos Esperanza Esas mismas Personas Que decían Te vas a rendir Porque está muerto Aleluya Solamente Solamente Tienen que Esperar Un segundo Porque Jesucristo Llegó Para dar Ese toque Ese toque Poderoso Con vida Y tienen Que sentir Las señales Si o si Alma mía Alaba Jehová A su nombre Y aquellos Que dijeron Que no ibas A vivir Y que no ibas A poder triunfar Vive Dios Aleluya Gloria El Señor Tuvieron Que sentir Los movimientos Y señales De vida Y van a tener Que seguir Sintiéndolo Porque vas A producir Gracias Al toque Aleluya Lleno De amor Y misericordioso Y gracias Al toque Del Señor Vas a seguir Hacia adelante Vive Dios Aleluya Porque cuando Jesucristo Nos da vida Con nuestra vida Y testimonio Nuestro gozo Reflejamos Aleluya Lo que Dios Hizo en nosotros Vive Gloria al Señor Gracias al toque Vive Dios De ese fuego Purificador También Gloria al Señor Se encarga De quitar Todo lo que no le agrada Todo lo que nos afecta Todo lo que nos detiene Dentro de nosotros Aleluya Y nos aleja De nuestro Señor Jesucristo Para nosotros Poder con libertad Adorarle Con libertad Tener vida Y esperanza Su nombre Es como cuando El Señor Aleluya Jehová Le dijo a Ezequiel Hijo de hombre Estos huesos Vivirán Aleluya Y Ezequiel Le dice Jehová Solamente Tú Lo sabes Entonces El Señor Le dice Profetiza Hijo de hombres Aleluya Y háblales Y dirles Que yo hago Entrar Espíritu En vosotros Y viviréis Y pondré Tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Cubriré de piel Y pondré En vosotros Espíritu Y viviréis Y sabéis Y sabéis Que yo soy Jehová Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Vende los cuatro Vientos Sopla Sobre los huesos Secos Y estos huesos Vivirán Solamente Solamente Tenemos Tenemos Que decirle Señor Sopla En mí Señor Sopla Aliento De vida Sobre mí Aleluya Porque muchas Veces Me siento Como un hueso Seco Pero su Espíritu Me dignificará Su nombre De lucha Dile Señor Dame aliento De vida Porque tengo Que mantenerme Velando De lucha Dame la fuerza Para salir De este Féretro Que aunque Muchos Piensan Que no voy A salir Tu poder Es el que Me puede Levantar Su nombre De lucha Ayúdame Dame la fuerza Porque quiero Proclamar Que como Tú me diste Vida Por eso Te adoro Aleluya Vive Dios Por eso Te sirvo Por eso Predico Tu evangelio Por eso Marco La diferencia En una Generación Que necesita La vida Que solamente Cristo puede Dar Su nombre Luego de esto La palabra Dice Gloria al Señor Que el joven Se incorporó Y comenzó A hablar Es momento De que luego De ese toque El Señor Aleluya Nos va a dar Vive Dios Aleluya Gloria al Señor Aleluya Que nos está dando En esta mañana Nos levantemos Y salgamos Del féretro Abramos Nuestra boca Y alabemos Al Señor Abramos Nuestra boca Gloria alabemos Gloria alabemos Y alabemos En el espíritu Y en verdad En agradecimiento Vive Dios Soltemos Una alabanza Vive Dios Aleluya Porque usted sabe Cómo nosotros Podemos saber Aleluya Si alguien Tiene vida Por su alabanza La palabra Dice Todo lo que Respira Alabe A Jehová Porque para eso Fuimos creados Desde un inicio Para adorar Y alabar El nombre De nuestro creador Aleluya Si usted quiere Dar señales De vida Levanta la mano Y alaba a Dios Si usted quiere Dar señales De vida Alabe al Señor Con su corazón Su nombre Porque cuando Adoramos Con libertad Y alabamos A nuestro Dios Con el corazón Damos esas señales Aleluya Y no solamente Esto Aleluya Sino que también Que los que no Tienen vida Vive Dios Aleluya Y los que no Están en libertad Con nuestra adoración En espíritu Aleluya El Espíritu Santo Puede obrar En sus corazones Y romper Las cadenas Aleluya Así como Pablo Y Silas Estaban encarcelados Aleluya Lo más profundo De la cárcel Aleluya Muchos decían Ellos van a morir Ahí No, no, no Aleluya Ellos estaban Dando señales De vida Allá abajo Alma mía Alaba Jehová Y dando señales De vida Aleluya No solamente Sus cadenas Fueron rotas Sino que también Todos los presos Que escuchaban Pudieron libertad Pudieron tener libertad No solamente esto Sino que hubo una familia Que llegó a la casa Que llegó Aleluya A servirle al Señor Con su corazón Esto causa Cuando damos señales De vida Con nuestra alabanza Vive Aleluya Gracias Señor Aleluya A su nombre Así que suelta Una alabanza Para que deje Esas señales De que tú vives Por su gracia Y misericordia Aleluya Así que esta es la mañana Esta es la mañana Y este es el día La cual nosotros Hemos separado Para el Señor Aleluya Para nosotros Prepararnos Que si estamos En esta condición En este día Aprovechemos Señor Dame la fuerza Que si estamos Aleluya Como que decayendo Este es el día Que Aleluya El Señor Vive Dios Quiere darnos la fuerza Para seguir hacia adelante Para seguir manteniendo Nuestra mirada firme Para seguir Aleluya Teniendo nuestra fe Estable en Cristo Jesucristo Aleluya Vive Dios Que es momento De salir de ese féretro Aleluya Vive Dios Porque muchas veces Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Y déjeme decirle Que yo estoy seguro Que cada uno de nosotros Aleluya En algún momento De nuestra vida Nos encontramos En el féretro Todo ser creyente En algún momento De su vida Estuvo en el féretro Pero que bueno Aleluya Nuestro Dios Que por su gracia Y misericordia Nos dio ese toque Y nos sigue tocando Sigue dando señales De vida Sigue caminando Hacia el propósito Que tengo contigo Pero mantente Velando Aleluya Vive Dios Gloria al Señor Aleluya Para cuando venga El enemigo A querer matarte Nuevamente Aleluya Tú te mantengas Firme Aleluya Diga No Estuvo Aleluya Estuve muerto En algún momento Pero Jesucristo Me dio la vida Y si Él Me dio la vida Yo voy a seguir Alabando Su nombre Aleluya Su nombre No nos detengamos No nos detengamos En este camino Hermano Y mira hermano Yo sé lo difícil Que puede ser Este caminar Aleluya Gloria al Señor Aleluya Porque Muchos dicen Aleluya Que este caminar Aleluya No es de rosas Déjeme decirle Este camino Es de rosas Este camino Es de rosas Lo que pasa Es que no queremos Toparnos con las espinas Queremos oírles A las espinas Que van en el camino Pero este camino Es hermoso Aleluya Gloria al Señor Este camino Es bello Con un olor Fragante De la presencia Del Señor Aleluya Pero a veces Tornamos nuestra mirada Hacia el otro lado Vive Dios Aleluya Y Gloria al Señor Aleluya Muchas veces No tiene nada que ver Gloria al Señor Aleluya Con pecado de muerte Con pecado Con diferentes pecados Solamente nos desenfocamos Y comenzamos A descuidar Nuestra relación Con Dios Menguamos en la oración Menguamos en la adoración Aleluya Vive Dios Y todas estas cosas Nos llevan Al féretro Pero esta mañana Nos levantamos Esta mañana A esta mañana Recibimos fuerzas Aleluya Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Créame que Gloria al Señor Aleluya Cuando estamos En esa condición Del féretro Es un sentir horrible Que anhelamos Sentir esa presencia Pero no podemos Gloria al Señor Aleluya Que todo el mundo Está activado En el fuego Y a veces Nos encontramos En baja Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Pero no te quedes En ese conformismo No te quedes Ahí entancado Gloria al Señor Aleluya Si no Actívate Y dile Espíritu Santo Ese mismo fuego Que sentía antes Ese mismo fuego Que los demás Están sintiendo Aleluya Purifícame Tócame Aleluya Quémame Aleluya Para yo sentir Ese fuego Poderoso Su nombre Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Así que En esta mañana Seguimos Hacia adelante Aleluya Dile al Señor Vive Dios Aleluya Que te saque Del féretro Que te toque Gloria al Señor Aleluya Que tu Espíritu Aleluya Que su Espíritu Santo Te toque Que te llene De ese fuego Que retire Esas cenizas Que se acumulan Porque a veces Dejamos acumular Las cenizas Y esas cenizas Lo que causan Es que el fuego Se apague Vive Dios Aleluya Tenemos que retirar Esas cenizas Enciende el fuego En el altar Y que el Espíritu Sople aliento De vida Sobre nosotros Así como Sopló Sobre los huesos secos Aleluya Que en esta mañana Vamos a salir De ese féretro Vivos Gracias a su poder Y su toque Aleluya Y es ahí Donde yo tengo que adorar Donde yo tengo que Exaltar su nombre Donde yo tengo que Predicar su palabra Gloria a Dios Señor Aleluya Vive Dios Porque muchas veces Aleluya Gloria al Señor Yo sé que los predicadores Me van a entender Gloria al Señor Muchas veces No queremos predicar Muchas veces Decimos Señor Ponga otro Señor Manda otro Gloria al Señor Que predique tu palabra Pero es que hay Un fuego En nuestro interior Que nos mueve A predicar Su palabra Comenzamos A reconocer Instantáneamente Espérate No Yo tengo que seguir Dando señales De vida Gloria a Dios Aleluya Y haciendo esto Del Señor Te va a dar vida Así que Gloria al Señor Aleluya Pongámonos de pie En esta mañana A su nombre Gloria al Señor Gracias Señor Gloria al Señor Enclimemos Enclimemos Nuestro rostro Gloria al Señor Aleluya Padre Santo Padre nuestro Padre misericordioso Dios amado Te damos gracias Dios amado Porque hablaste De nuestra vida De manera especial Gracias Dios amado Por esta palabra Señor amado Que nos instas A nosotros A salir del fénebre En esta mañana Señor Que a través De tu toque En este día Dios amado Podamos salir Y seguir dando Estas señales De vida Gloria al Señor Aleluya Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios amado Si estamos débiles Ayúdanos Dios amado Si estamos yendo Hacia el féreo Señor Danos las fuerzas Para seguir caminando Dios amado Ayúdanos a enfocarnos Más en tu presencia A buscar más De tu Dios mío Voluntad De tu poder Señor En la intimidad Señor amado Ayúdanos A cada uno de nosotros Señor amado Ayúdanos Dios amado A recibir esa vida Que solamente tú la das Dios amado A tener esa paz Dios amado Y además A Dios mío Aleluya A pesar De las circunstancias Duras que Atravesamos En esta vida Gloria al Señor Tú no vas a seguir Ayudando a tener vida Tú no vas a seguir Dando la fuerza Dios amado Para seguir adorando Tu nombre Ayúdanos Señor A seguir testificando Lo grande y misericordioso Que ha sido con nosotros Dios amado Ayúdanos Dios mío A seguir testificando Señor De tu poder Y tu amor Dios amado Y de tu salvación Señor Dios mío Ayúdanos Dios amado A salir del féretro Para poder seguir Manteniéndonos Velando Porque tu venida Está cerca En esta mañana Dependemos de ti Dios amado Como siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Así que Dios bendiga A la iglesia Dios bendiga A la iglesia Amén Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Muchas gracias Por la oportunidad Amén Gloria al Señor Que siempre nos brinda Esta casa Gloria al Señor Aleluya Muchas gracias Yo me siento ya Esta es mi segunda casa Amén Gloria al Señor Como quien dice Amén Vive Dios Porque nos gozamos Siempre Que nos extienden Una invitación Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Y siempre que nos necesiten Para respaldarle Para respaldarle Gloria al Señor Aleluya Pues aquí vamos a estar Vive Dios A sus órdenes Amén Gloria al Señor Aleluya Vive Dios Así que Dios les bendiga Grandemente Y que la paz del Señor Sea con vosotros En todo momento Y cada vez que usted Se sienta como que Puede cayendo Recuerde Hay que salir Del féretro Dios les bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Cuando han comido